Comisión de la Junta de Vecinos Mamá Tingó Vinimos a visitar la Fiscalía En virtud de que hace unos cuantos días Una semana y pico Fue asesinado un joven En Vista y Valle Se ha dicho que fue en el sector Mamá Tingó Segunda etapa, cosa que le mentimos, no fue allá Se ha dicho que fue en una lucha por la tierra Por distribución de solar Tampoco fue esa la motivación Todo el mundo conoce que fue Por la sustracción de un motor Y parece que hubo malas reparticiones Eso es algo que sucede a diario No solo en Vista y Valle Sino en San Francisco de Macorín Nosotros queremos mentir eso Por el hecho de que Ha generado toda una campaña de tergiversación Y de querer difamar el sector Diciendo que ese es un nido de delincuentes Cosa que nosotros le mentimos Ahí vive la mayoría de gente, son trabajadoras Y ese es un sector donde hay actualmente un litigio Por ese terreno donde nosotros decimos que hay una suplantación De una parcela encima de otra Y que estamos demostrando en la justicia Entonces quisimos venir por eso Porque nos gustaría Que antes de que las autoridades Y algunos medios de comunicación Puedan informar sobre un hecho como ese Antes se investigue Las razones Si queremos decir Que el problema de la delincuencia En ese sector Tiene su razón de ser En la misma que generalmente Producen todos esos hechos en la sociedad Ahora bien Ahí se da la particularidad De que la policía ha estado coludida Con la delincuencia Coludida Con la delincuencia Nosotros debemos decirlo Y queremos aprovechar la ocasión Para decirlo Incluso en una ocasión Iniciamos Un programa con El fiscal Victorio Y el general Sueldí Que pienso que en su momento Dio buenos resultados Donde ellos nos visitaron a la comunidad Y la comunidad pudo Expresarse Hoy hemos vendido a la fiscalía Porque queremos que Le demos continuidad Sin embargo La situación no deja de ser Puesto que anteriormente Habían herido varias personas En disputa por esos solares Si En esa ocasión se dio Es así Y a raíz de eso Fue que llevamos incluso ya El general Sueldí Y el fiscal Victorio Y se tomaron un conjunto de medidas Que Este Dieron el traste Con esa situación Si venimos Ando las autoridades Queremos primero Programar con ellos Si es posible Una visita a la comunidad Para que la gente Pueda expresar Cuál es la situación allá Nos gustaría que vaya La fiscal Y que vaya también En general La 딴 La juga La 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 Gracias.